Nosotros seguimos con más porque la verdad es que los power powers están colosales en el hexatlón y fuimos escogiendo el mejor pedacito de cada cuerpo de este. Como unieron como pierna, con espalda, con todo. Exactamente. O hicieron un Frankenstein. Así es, hicimos un Frankenstein, pero quedó un lindo. ¡Colosal! ¡Reamoslo! ¡A ver, vamos a verlo! Amiga, como ya escuchaste, estamos de fiesta con los 100 programas de todo un show. ¡Oh! Y qué mejor manera de festejar que deleitando la pupila con un súper taco de ojo con los participantes de hexatlón. Pero antes de comenzar, busca el lugar más cómodo de tu casa. Eso sí, debe tener privacidad porque lo que te traigo hoy te va a fascinar. ¿Lista? Este no es un power powers cualquiera. No, teníamos que hacer algo digno de nuestra celebración y por eso vamos a formar el power powers colosal. Comenzamos con un rostro digno de estrella de Hollywood. Gonzalo Pons. Este bombonzazo tiene ese tipo de ojos en los que te pierdes. Una boquita que derrite y esa barbita que le da el toque perfecto entre virilidad y sensualidad. Ahora es turno de los brazos. Y no hay mejor opción que Javi Papito Márquez. Y es que con gusto podríamos dormir entre esos musculosos bíceps y disfrutar de los sueños más íntimos. En la siguiente rama tenemos a un enmascarado. Dragon Lee tiene un cuerpo totalmente de tentación. Pero en particular posee unos pectorales que derriten e invitan a retarlo a una lucha entre cuerdas sin límite de tiempo. Vamos bajando poco a poquito, suave, suavecito. Ahora llegó el momento de babear con el abdomen de Jorge Martín. Este famoso tiene muchos atractivos. Pero el que más sobresale es ese abdomen de cuaderno de matemáticas cuadriculado de principio a fin. Y yéndonos más abajo, llegamos a las piernas. Aquí no cabe duda que el mejor representante es Jairo Campo. ¿A poco no te echarías un buen clavado en aguas turbulentas solo para ser rescatada por este tritón mexicano? Ya tenemos a nuestro muñeco de hexatlón perfecto. Ahora unir todas las piezas y tener los pensamientos más candentes con nuestro Cuerp Powers Colosal. No, amiguita, quiero conocer a la locutora que habla así. Imagínate, se habla así de su esposo. ¡Wow! ¡Hombre, qué cosa! ¡Wow! ¡Hombre, qué cosa!